¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando tu celular y lo tienes en la mano? Algo similar ocurre con la felicidad. ¿Tú qué piensas? Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a mi canal más. Muchísimas gracias por estar aquí, por ponerle play a este video, chicas, chicos. Y bueno, como ven en el título del video, tal cual vamos a hablar de perfumes de fraiche, chicas. Las inspiraciones fraiche para ir al trabajo. Sé que a muchas de ustedes les gustan este tipo de videos porque son perfumes que utilizamos casi del diario, chicas. Y sé que todas tenemos diferentes trabajos, pero bueno, son perfumes que prácticamente te los puedes poner diario. Te sientes perfumada, te sientes bonita, te sientes arreglada de alguna u otra forma, aunque estés en casita trabajando. Y bueno, sí, son varios, chicas, son varios. Chicos, primero voy a empezar con este labial. Me encanta su botella, honestamente. Yes Ajam Bloom Up de Cacharel. Muchas de ustedes me recomendaron este perfume. Me dijeron, Mika, está muy rico ese perfume. Y bueno, la verdad es que es muy rico este perfume. Es para el diario. Pensé en un principio ya no tenerlo. Dije, ok, lo voy a regalar, ¿no? Porque pues tal vez no le encontré tan, algo tan, este, pues no sé, tan especial como para quedármelo. Y después dije, a ver, porque lo utilicé. Me lo puse así bien puesto y dije, ay no, qué rico está. Está delicioso para el diario, ¿no? Realmente, pues a veces estos perfumes tan especiales o muy únicos, ¿no? Estos favoritos, nos los ponemos en ocasiones especiales. Pero este en especial, creo que es muy bonito para ir al trabajo. No atosiga a nadie. Es un dulce fresco, muy bonito, frutal. La verdad es que es un floral, frutal como tal. Y bueno, lo que más brilla en este perfume, lo que vas a encontrar en este perfume son vallas rojas. Vallas rojas, pues prácticamente aciditas, acompañadas con un toquecito floral, pero es fresco. Y ya en la piel, al menos en mí, se endulza muy poquito, pero ahí está. No es que sea un perfume dulce, no es un perfume gourmand para nada. Quieren buscar algo muy frutal, muy tropical, muy veraniego, primaveral. Esto es. Es para todos los días. Yo siento, como les digo, a las personas que no les guste ser el zorriquito, pero simplemente huele rico. Como un tipo body mist, un poco más concentrado, porque esto te va a durar aproximadamente, pues unas 4 o 5 horas, chicas. La verdad es que sí llega a bajar un poquito. Y no tiene evolución, es muy lineal, pero huele bastante bien, chicas. Quiero decirles que quiero ir por este perfume en grandote, chicas. En formato de 100 mililitros. Realmente es un perfume deliciosísimo. Deliciosísimo. Yo creo que es uno de mis favoritos ahorita de Fry Chain. Y es de Good Girl de Carolina Herrera, pero la versión blush. Delicia. Tan femenino este perfume. Cítrico, avainillado. Delicioso, frutal. Qué rico perfume, chicas, chicos. Me encantó este perfume. Es una versión bastante bonita. Es una versión que para mí es para un trabajo un poquito más formal, digámoslo así. Este podría ser el perfume. Seguramente te lo van a halagar. Seguramente te lo van a chulear, como a mí. Te gusta la vainilla, aquí la vas a encontrar. Te gusta esta vainilla con esta parte cítrica. Cítrica y en especial con peonia, lo que es su flor principal de este perfume. Sí, un toquecito de ylang ylang. Es una belleza de perfume. Son de esos perfumes que a mí me gustan. Deliciosa. Ay, no sé. Me encanta este perfume. Siento que es una belleza para ir a trabajar. Y bueno, pues ya lo usé como dos, tres veces. Me encanta. Y quiero ir por el grande honestamente. Y ahorita que está en fraiche, antes de que me lo anden descontinuando, yo creo que sí voy a ir por él. Ay, no. No, no, no puede ser. Esto así atrapa cumplido. Todo mundo así, oye, qué rico huele y qué rico huele y qué rico huele. Pues les voy a dejar por aquí un videíto en donde hago la comparación prácticamente con el original. Y es Thank You Next de Ariana Grande. Belleza de perfume. Qué rico. Esto es un floral frutal gourmand, como la mayoría de los perfumes de Ariana Grande. La peculiaridad de este aroma es que pues tiene un toquecito de coco. Ay, no, es que es delicioso. Super gourmand. Tiene esta parte dulce, postresosa de macarons. Y el toquecito frutal es frambuesa. Esto es delicioso. Para mí huele como pues a crema batida. Es un perfume para mí todo el prato del año. Es un tropical gourmand. Sí, lo vamos a denominar como tropical gourmand por este coco. Y hasta esta parte dulce de los macarons. Cremosos también. Dulcecitos, delicados. Siento que este perfume no tiene edad, chicas. No, creo que puede ser del gusto de muchas personas. Niñas también lo pueden usar, obviamente. Porque pues sí tiene este toque para mí angelical. Como muy inocentes. Como muy inocentes. De niña bonita. Me encanta. Me encanta. Lo seguiré comprando. Lo seguiré rellenando. No me importa. Para ir al trabajo de manera informal. Digámoslo así. Perfecto. Otro de mis consentidos, chicas. Otro de mis consentidos. Bueno, yo quisiera utilizar más estos perfumes. Pero la verdad es que, como les digo, siempre les digo, me falta cuerpo y me falta vida para usar tanto perfume. Pero bueno, este es CH Beauties de Carolina Herrera. No saben. O sea, a mí me encantan las vainillas cítricas. Y esta es una vainilla cítrica deliciosa. Porque aparte tiene una parte fresca. Y bueno, recordando sus notas. ¿Qué tiene? Pera. Tiene mandarina. Espérenme tantito. Lo voy a ayudar así porque no quiero ya exprayar. Ahorita he estado grabando bastantes videos, chicas. Entonces, pues no quiero llenarme aquí de tanto perfume. Ay no, qué rico, qué rico. Pera, sí. Mandarina, sí. Para mí siento que es la magia de este perfume. La parte cítrica de mandarina con la vainilla y la parte fresca de las flores que tiene. En este caso es jazmín. Qué rico perfume. Me encanta, me fascina. Ay, es un aroma muy halagado. Es un aroma que desde el minuto uno me gustó muchísimo este perfume. Mucho, 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 chicas. Y bueno, este no puede faltar. O sea, este lo descubrí mucho tiempo después en Freight Chain. Pero no puede faltar. Es de la casa de Chanel. Chance au Tendré. Es una verdadera belleza. Me encanta porque este no tiene tiempo, no tiene edad, no tiene estación del año. Es para, no sé, es como una segunda piel riquísima, deliciosa. Me encanta este perfume. Siento que está casi en todas las colecciones. Y bueno, es un floral frutal, este, cítrico. Este es un perfume fresco, muy primavera, verano. Es un perfume que te da, pues no sé, esta sensación de limpieza al mismo tiempo. No es nada dulce. Y bueno, recordando un poco de sus notas aparte del membrillo, porque es la fruta principal de este perfume. Déjenme ver. Tiene una parte cítrica de toronja, tiene jacinto, jazmín. Y bueno, pues tiene esta parte del iris, tiene esta parte almizclada. Y miren, les dije que no quería exprayar y yo ya exprayé aquí. Bueno. Membrillo. Frutal, membrillo, fresco, delicioso. Para todos los días. Te lo van a halagar. No te gustan los perfumes dulces. Esto es fresco. Esto es divino. Y quienes no conozcan estos perfumes, definitivamente tienen que conocerlos. O sea, rico, delicioso. Y bueno, a mí todo el tiempo que me pongo este perfume, aparte tengo el original, me dicen, ¡ay, qué rico huele! Es que, ¿qué perfume llevas? ¿No? Porque pues es muy pulcro ese perfume, en mi opinión. Entonces llama mucho la atención. Y bueno, vamos con otro. ¡Uy, no! Esta cosa es joya. Este pequeño frasco es joya. Es joya chica, chicos. Seguramente en algún momento fue uno de los más vendidos de Fray Che. En cuanto en la actualidad, ¿no? Porque pues ya sabemos los que siempre se venden, ¿no? Los de Carolina Herrera. Los de, bueno, ya sabemos. Son los clásicos de toda la vida. Pero, bueno, perdí la tapa, disculpen. Pero este es Signature de Mont Blanc. No me dejarán mentir. Cuando yo subí este perfume, todos los comentarios fueron de claro. Es exquisito, es delicioso, es el favorito de muchas. Es un perfume tan único en su momento que salió. Siento que todos querían oler a Signature de Mont Blanc. Es un perfume cremoso. Es un perfume con un toque cítrico de clementina. Para mí huele muy parecido a la crema Nivea. Este, con un toque cítrico. Tiene por ahí una vainilla. A pesar de que no es una vainilla tan notoria. Ni es gourmand ni nada por el estilo. Esto huele a crema limpia, deliciosa, fresca. Deliciosa. Deliciosa. Muchos le encuentran un toquecito a coco por ahí. El original dura horas, ¿eh, chicas? Horas y horas y horas y horas. Por aquí les voy a dejar otro videíto de la comparación con el original. Es un perfume que proyecta monstruosamente. Pareciera que no. Y dura demasiado. Este de Fraiche está espectacular, honestamente. Tiene magnolia y lan y lan, peonia, vainilla, almizcle. Siento que es esta combinación de una fruta semidulce, almizclada. Muy cremosa. Este almizcle le da una cremosidad maravillosa a este perfume. Y la vainilla le da ese toque mágico. Cálido, abrazador. Pero siento que es un perfume que pareciera que es como una segunda piel. Puede ser un perfume firma. Amo Signature de Mont Blanc. Podría ser uno de mis perfumes firma, como su nombre lo dice. Delicioso. Otra segunda piel. Y ya me han dicho, Mika, ya no lo encuentro. Ya no lo encuentro en mi sucursal. Si saben qué sucursal lo venden, se los voy a dejar en la cajita de información. Porque, bueno, joya. Yo no quiero ni usarlo. Esto ya lo rellené. Y tenía otra botellita. Pure Musk de Narciso Rodríguez. Yo sé que más de una van a alzar la mano y van a decir sí. Es que es una belleza. Me encanta. Siento que este de estos Narciso Rodríguez, en cuanto a las botellas cuadraditas largas, este es mi favorito definitivamente. Es un almizcle bastante amigable. Los otros para mí son bastante intensos. Aunque son muy, muy deliciosos, honestamente. Este es un almizcle amaderado. Más suave. Más para el diario. Limpio. Pulcro. Hueles, pues no sé, como señora millonaria. ¿Quieres oler a señora millonaria? Este perfume. Es la opción. Es bastante almizclado. Dejen, recuerdo un poco sus notas. Obviamente tiene flores. Y bueno, almizcle. Como buen Narciso Rodríguez, es un almizcle floral y cachemira. No recordaba la cachemira en el fondo. La verdad es que más que nada es almizcle, ¿no? Y este toque floral delicioso. Me encanta este perfume. Es uno de mis favoritos. Es algo muy diferente que yo tengo prácticamente en todos los perfumes que yo tengo. Yo quería comprar el original. Pero pues había personas que me decían, no dura tanto. No sé si vale la pena comprar este perfume. Pero bueno, esta versión de Franché es maravillosa. Me encanta. Sé que muchas de ustedes compran y han comprado este perfume muchísimas veces. Porque es una delicia, chicas. ¿Quieren oler limpias, pulcras, frescas y millonarias? Pure Musk. Jungle. Ay, no. Este lo he estado usando últimamente. Llevo poquito, vean esto. Pero llevo tres días usándolo. Pero así, con ganas. Este perfume no me duró tanto, chicas. Este definitivamente me duró unas cuatro o cinco horas. La verdad, las cinco horas rayando. Pero me encanta tanto el aroma, tanto, tanto el aroma, que lo volveré a comprar sin problema. Es un perfume tan delicioso, veraniego en mi opinión. Fresco y dulce al mismo tiempo. Es muy tropical porque tiene sandía. Esto huele a sandía. Deliciosa, hermosa, preciosa. Está como entre que es natural y entre que es artificial. Rico, 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 chicas. Cuando partes esa sandía y te llega esta parte como jugosita de la sandía, me da esa sensación cuando yo exprayo este perfume. Bastante fresco. Bastante como jungla o sónico, así como su nombre lo dice. No me imaginé a través de la botella el aroma. Definitivamente no. Siento que no hacen como tanto match. Vamos a recordar estas notas porque este es el último lanzamiento de Britney Spears. Y pues lo tiene este Freyche. Tiene yuzu. Tiene nenufar de lirio. No, lirio de agua. Nenufar. Bueno, tal cual es una flor de agua fresca. Refrescante. Alivia el corazón. A mí este perfume me alivia el corazón, chicas. No sé si ustedes ya conocen este aroma. Pero yo no me cansé de ponérmelo al menos tres días seguidos. Y dije, no, pues ni modo. O sea, lo quiero usar. Y dos personas identificaron. ¡Hueles a sandía! Y yo, sí. Siento que no es una sandía tanto, pues, tan aniñada, chicas. Siento que, pues no sé. Igual es de esos perfumes que puede ser del gusto de un rango muy grande de edad. Y bueno, al principio, cuando fueron casi mis primeras impresiones, yo dije, bueno, en el fondo tiene quequito. Tiene este pastelito. No, cero. ¿Cuál cero? Cuando empecé yo a usarlo así con gusto y felicidad para ir al trabajo, empezaba a sentir esas ráfagas ligeras del quequito de la primera versión de Britney Spears. No es tan marcado, chicas, pero de repente era como que movía yo mi brazo y era de... Ya, ya, ya me llegó el olor a quequito, ¿no? Muy discreto porque les digo que esto, pues, definitivamente no es, este, pues, golosito, gourmand, pastelito. No lo es, pero por ahí tiene esa nota. Se nota en este de Freyche. Y bueno, tengo una curiosidad de conocer el original, como no tienen ni idea. Me encantó, me fascinó. Me encanta la botella original. Y esto para el trabajo, bueno, ¿cómo les explico? Delicioso. Y bueno, ¿quieres algo más formal? ¿Quieres algo más vestidor? Para un trabajo un poquito, pues, no sé, que tienes que... Que tienen el reglamento, ¿no? De, bueno, traje sastre y más arregladita la cosa. Ya no hay tantos trabajos así según yo, pero bueno. Hay muchos trabajos que sí te piden ciertas reglas para que, este, pues, des una imagen diferente a donde estás trabajando. Y bueno, no podía dejar atrás este perfumito de Freyche, que es Libre de Yves Saint Laurent. Delicioso perfume de lavanda, precioso, que al principio se me hizo muy masculino y después dije, wow, qué personalidad. Igual ya es un perfume que tiene demasiados flankers. Es un perfume que, pues, ya a todo mundo le gusta este perfume. De muchas mujeres es su favorito, se han terminado botellas y botellas, chicas. Y bueno, pues, entiendo por qué. Definitivamente es un perfume floral, con un toque cítrico, esta lavanda, muy vestidor. Es un perfume que llama la atención. Delicioso perfume. Esta combinación es bella, chicas. Es bella. O sea, miren, es que yo ya no quiero exprayar y exprayo por todos lados. Bueno, déjenme aquí exprayar tantito. ¡Qué rico! Miren, es que es una lavanda que ya cuando está en tu piel sientes esta lavanda fresca, muy calmante, muy deliciosa, muy femenina. Tiene una parte avainillada que empieza ya, cuando se empieza a secar tu piel, empieza a salir esta parte dulce. No es un perfume gourmand, chicas. Es un perfume floral de este ramillete de lavanda con un toquecito cítrico y almizcle. Pero bueno, no olviden este perfumito de Freyche. Y bueno, son todos estos perfumes que yo sin problema me llevaría al trabajo, pues en diferentes ocasiones, para diferentes momentos laborales, ¿verdad? A diferentes días. Y bueno, pues hay para muchos días, chicas, chicos. Cuéntanme en los comentarios qué perfumes de estos tienen de Freyche. Cuáles me recomiendan, que pues también pueda yo conocer, utilizar. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Y bueno, pues recuerden que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Miki y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye. Bye.